Tiene un alcance de un 20% que se va a pagar en los meses de enero, febrero y marzo. 7% dividido en 7 en enero, 7% en febrero y 6% en marzo. Esto significa un incremento que el trabajador mercantil desde marzo de 2018 que se reabrió las paritarias, logra un 25% hasta agosto y ahora un 20% para marzo donde se reabre las paritarias en marzo del 2019, son casi un 45%, lo cierto que tuvo un incremento en el salario del trabajador. Más hay que tener en cuenta también los 5.000 pesos del bono que se tiene que pagar en los meses ahora de noviembre, los 2.500 pesos y en los meses de enero va a percibir el trabajador los otros 2.500 pesos. La modalidad del bono, le damos libertad a los empresarios para que de alguna forma llegue al bolsillo del trabajador, fundamentalmente en víspera de las fiestas tradicionales que es lo que más preocupa.